en el partido de Honduras Argentina y obviamente nosotros siguiendo la victoria hemos continuado en este caminar y ahora en el partido de Honduras contra la selección de Guatemala una Guatemala que ha perdido 4-1 ante el colombio el pasado sábado nosotros ahora tenemos que traer 4-0 ante la selección de Argentina y ahora veremos qué pasará este marco si tenemos que traer a las 8 de la noche hora de Houston 7 de la noche hora de Honduras en nuestro encuentro en Guatemala estamos en vivo desde Houston, Texas, desde Houston Sport Park gracias a nuestros patrocinadores, gracias a lo más posible que nosotros estemos en este lugar usamos como Arguetas AUTOMaker y Norris que está en la ciudad de Houston, Texas. En este lugar Arguetas AUTOMaker y Latina donde en mun Bedford sólo monta vehículos, servicios de renta general del destino agQuecado así como tambien servicio de rentaanto, vehículos, servicio grúas y otra importación de Honduras de Houston como importación de propuestas todos las propuestas de Houston, to about it hacia Honduras eso es Arguetas AUTOMaker, en la ciudad de Houston, Texas También quiero decirte que estamos gracias a él, que está aquí, también se aprovechó con su cuenta de alteraciones y confección de ropa en su nivel, calidad total, que nos tenemos en justa, confección y alteraciones de ropa en la ciudad de Houston, Texas. Y aprovecho para decirte que si vives en Houston, aquí estamos en el que ir a comer la comida más deliciosa, un perrito, por hecho, la costa, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.